23 especialistas forman la quinta promoción de titulados del máster universitario en especialización de cuidados en enfermería profesionales sanitarios que hoy reciben la beca que acredita la finalización de su formación ha sido un año muy intenso pero ha merecido la pena trabajo en una ambulancia entonces es una oportunidad de poder especializarme en lo que más me gusta además este máster me ofrece la posibilidad de poder acceder al doctorado ya que es uno de los objetivos que quiero llegar a conseguir un máster que les abre muchas puertas además de continuar hacia el doctorado este máster les permite especializarse en áreas como el dolor la oncología las urgencias las emergencias con la educación para la salud acabar la carrera y te ves falto a lo mejor de conocimientos específicos se va haciendo grande la profesión enfermera y al hacerse grande la profesión enfermera a veces ya te quedas un poco corto con lo que has aprendido en grado entonces un poco empiezas a enfocar tu vida profesional a la especialización que a ti te gusta una especialización la de cuidados de enfermería que ha sido impartida por una veintena de profesionales y que apuesta por la vertiente práctica una titulación oficial que hoy concluye con la imposición de becas y que ha contado con josé antonio ávila como padrino de la promoción un padrino de excepción que en su discurso ha hablado de la importancia de la marca enfermera tenemos un contexto sociosanitario donde se van a demandar cuidados fundamentalmente entonces la marca enfermera es esto es imprimir el sello propio de los cuidados enfermeros para que la sociedad distinga claramente que es un cuidado dado por un profesional de enfermería respecto a otros cuidados dados por otros profesionales y por gente que no es profesional ese es el reto del futuro de nuestra profesión la enfermería un colectivo que gracias a la especialización hoy es un pilar fundamental de nuestro sistema de salud